Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te han dicho que no soy libre, que soy un malo Tengo mi pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes cómo es No te hagas caso cuando me hablen de mí Porque mi vida la he cambiado Por amor no cambia Así es el mundo Muchas cosas te están diciendo alante Solo te da la que hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida De lo apartado tiene el único Solo el Señor ¿Cómo es, Isabel? ¿Cómo es, Isabel? Por más que busquen Será difícil Pero no creen Porque hay que amor que sea Esa es la vida Esa es mi alma Esa es mi alma Esa es mi alma Esa es mi vida Yo en muchas sombras he bebido Y de que nada la vida no ha sufrido Por no ser que Corre conmigo Míralo ¿Dónde están las mujeres esta noche? ¿Hay mujeres solteras? ¿Qué hay mujeres solteras? ¿Qué hay mujeres solteras? ¿Qué hay mujeres solteras esta noche? Cuarta la palabra para el ser más hermoso que Dios pudo dar de vos Un saludo Para Marina Para el señor Gerardo Que con cariño le dicen a lo que es a nosotros y nos acompaña Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil Pero no creen Porque hay que amor Esa es mi alma ¿Qué hay mujeres? Si algunas veces te he bendido De muchas sombras he bebido Que nada la vida no ha cumplido Por no ser que Corre conmigo Vamos a hacer algo maestro Yo espero que canten todo el coro ¿Les parece? ¿Se lo saben? Vamos, vamos a probar Dice a ver Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil Pero no creen ¡Fuerte! Porque el amor ¿Qué es eso? Está en un nombre ¿Talimistas? Si algunas veces Te he bendido De muchas sombras He bebido Tiene la vida Que no se le ha pegado Por más que no ser Fuerte, ¿ah? Conmigo Por más que intenten separarnos Arriba las palmas Muchísimas gracias